¿Existió realmente un paraíso prehispánico? Claro, para decir que América Brenal era una edad oscura, había que decir que hubo una edad dorada previa. Esa dorada era cuando dominaban los imperios azteca e inca, porque cuando llegan los españoles, el imperio maya ya no existía. Lo cierto es que estos imperios azteca e inca no eran ninguna ONG cultural, eran imperios extractivos o depredadores, en términos de justo o bueno. Eran imperios totalitarios que subyugaban a la mayoría de los indígenas. Y además no solo subyugaban, los esclavizaban e incluso los mataban en sacrificios y se los comían, en algún caso como era la azteca. Luego, lo que encuentran los españoles no es un paraíso. Por eso pueden conquistar América. Era impensable que Cortés con 400 hombres, Pizarro con poco más, pudieran derrotar a imperios muy numerosos. Lo hicieron porque se aliaron con los indígenas sometidos. Y esa es la gran obra de Cortés, más que genio militar, fue un genio diplomático. Con doña Marina, se dio cuenta de que había gente que estaba sufriendo mucho. Y bueno, por eso ganaron. España, se puede decir que conquistó América, fueron los propios indígenas para liberarse de imperios depredadores, eligiendo un imperio generador, con todos sus defectos, pero que traía detrás una cultura, el cristianismo, que lo que hizo fue humanizar el derecho germánico, el derecho hermano y, por supuesto, también las prácticas de los imperios extractivos amerindios.